Hola reposteros, bienvenidos un día más a mi canal Hoy os traigo una deliciosa receta de muffins de 3 chocolates con Nutella Especial para aquellos amantes del chocolate y la Nutella Espero que os guste y os dejo con los ingredientes Y para preparar 12 muffins necesitamos 130 gramos de harina de trigo integral 160 gramos de harina 15 gramos de almendra molida 70 gramos de cacao en polvo sin azúcar 2 y media cucharaditas de polvos para hornear Media cucharadita de bicarbonato sódico Una pizca de sal 5 huevos M 200 gramos de azúcar moreno 125 mililitros de aceite de girasol 375 gramos o 3 yogures griegos sin azúcar 125 gramos de chocolate con leche troceado Y 105 gramos de chocolate negro troceado En primer lugar vamos a tamizar la harina normal Junto con los polvos para hornear y el bicarbonato Seguidamente le vamos a añadir la harina de trigo integral Pero esta vez no la vamos a tamizar Añadimos también la pizca de sal, la almendra molida Y vamos a tamizar también el cacao en polvo Ahora mezclamos muy bien los ingredientes secos Reservamos la mezcla En un bol grande vamos a poner los huevos Y los vamos a batir un poquito hasta que espumen Seguidamente le vamos a añadir el azúcar moreno Y lo vamos a batir hasta que doble o triplique su volumen Y la mezcla cambie de color Ahora le vamos a añadir poquito a poco Y sin dejar de batir el aceite Cuando lo tengamos integrado Vamos a añadir el yogur griego Batimos hasta integrar Y le añadimos la mezcla de ingredientes secos Que teníamos reservada Que vamos a mezclar con ayuda de una espátula No hay que mezclar en exceso Únicamente hasta que los ingredientes secos Se integren por completo Nos tiene que quedar una mezcla así Y ahora le vamos a añadir la mitad Del chocolate negro y del chocolate con leche Que teníamos reservado Guardando un poquito Para luego ponerlo por encima antes de hornear Ahora voy a poner las cápsulas para muffin En las cavidades del molde Con ayuda de una cuchara de racionador de helado Vamos a ir poniendo una bolita de masa En cada una de ellas Seguidamente con ayuda de dos cucharas Vamos a ir poniendo una cucharadita generosa De nutella en el interior de cada muffin Y luego vamos a poner otra bolita de masa Encima Cuando tengamos todas nuestras cápsulas rellenas Vamos a decorar con unos trocitos de chocolate negro y chocolate con leche Que teníamos reservados Y ahora me los voy a llevar al horno previamente calentado a 160 grados Durante unos 20-25 minutos O hasta que al introducir un palillo en el interior Este salga limpio Cuando los saquemos del horno Los dejamos de enfriar dentro de la bandeja Durante 5 minutos Pasado este tiempo Los sacamos y los dejamos enfriar por completo Sobre una rejilla Lo hacemos así Para que no genere vapor Debajo de la cápsula Y no se nos despegue Y bueno Como veis Tienen una pinta impresionante Y además os aseguro Que están buenísimos Si os gusta el chocolate y la nutella Esta es vuestra receta Y bueno Si os ha gustado el vídeo Os invito a que os suscribáis a mi canal Y que le deis a me gusta Nos vemos en el siguiente vídeo Un besito